Hola a todos, ¿cómo están? Hace unos días estuve en la casa de mi abuela, me traje un montón de limones y hoy vamos a hacer una torta 14 cucharadas de limón, por supuesto con un glaseado de chocolate riquísimo, fácil y económico que se lo pueden poner a cualquier torta o budín. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Primero les muestro la cuchara con la que medí todos los ingredientes, seguro la conocen, es la común que hay en la cocina. Vamos a poner 14 cucharadas de aceite neutro en un bol, agregamos un huevo y batimos un poquito hasta desarmarlo. Sumamos la ralladura de medio limón, una cucharadita de esencia de vainilla, 14 cucharadas de jugo de limón exprimido y seguimos batiendo. Ahora ponemos 14 cucharadas de azúcar e integramos muy bien. Por último vamos a incorporar 14 cucharadas así colmadas de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con 3 cucharaditas de polvo para hornear. Batimos hasta que nos quede una masa bien lisa y homogénea. Pueden usar una batidora si lo quieren hacer aún más fácil pero la verdad es una torta tan rápida que ni vale la pena ensuciar de masa. Una vez lista la masa la vamos a pasar a un molde de 22 cm enmantecado y enharinado y vamos a cocinar en un horno precalentado medio 160-180 grados durante unos 40-45 minutos aproximadamente. Para saber si está lista, como siempre, insertamos un palito y si sale limpio ya está. Cuando se enfrió desmoldamos y se puede comer así tipo bizcochuelo con el mate o el café o hacerla más importante con este glaseado de chocolate que les voy a mostrar que es lo más super fácil y riquísimo. Picamos 3 barritas de chocolate semi amargo o con leche que son unos 45 gramos, lo ponemos en un recipiente y le agregamos 5 cucharadas de agua bien caliente. Movemos un poquito para que el agua cubra todo el chocolate y dejamos reposar 2 minutos. Sumamos 1 cucharada de manteca mantequilla blanda que le va a dar muy buen brillo a este glaseado de chocolate y mezclamos bien hasta que nos quede un líquido homogéneo. Por último le agregamos 1 taza de azúcar impalpable y la integramos cuidando que no quede ningún grumo o pelotita de azúcar. Reposamos unos minutos para que baje un poco la temperatura y ya podemos bañar nuestra torta de limón o cualquier otra torta o budín que hagan. Lo bueno de este glaseado es que no endurece completamente pero después de un ratito empieza a tomar cuerpo y se puede manejar. Ven, acá pasaron unos minutos y ya puedo limpiar todo el exceso sin que siga cayendo el plato. Para terminar unos confites de colores y listo. Así nos quedó esta tortita bien fácil, húmeda y riquísima para llevar de regalo o disfrutar en casa con la familia. Les va a encantar. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.